Aceite de sésamo. El aceite de sésamo deriva de una planta denominada Senamun, Indicum, de tipo anual, perteneciente a la familia de las CAS, que alcanza unos 8 metros de altura. El sésamo se ha utilizado durante miles de años en los sistemas terapéuticos de China e India. Aunque suele recomendarse como la Sante, esta planta se ha venido utilizando desde el siglo IV a.C. visto como un remedio chino popular, popular para los dolores dentales y las enfermedades de las encías. En la época moderna, el sésamo ha sido recomendado por los fitoterapeutas occidentales, con diversos objetivos terapéuticos. El aceite también se utiliza para cocinar como un ingrediente de margarinas y aliños en ensaladas. También se ha empleado para fabricar algunos cosméticos y productos suavizantes de la piel. El sésamo es originario de Asia y África y se cultiva principalmente en India, China, África y Latinoamérica. Solo se emplean con fines medicinales la semilla y el aceite de las plantas del sésamo. El aceite de sésamo se obtiene a partir de las semillas negras de sésamo indicanum. Las semillas grandes y redondas se extraen agitando la planta deseada, perdón, la planta desecada, después de hacer una incisión en la vaina que las contiene. Los fitoterapeutas creen que los ácidos y las semillas tienen importantes propiedades, entre ellas efectos anticancerígenos, antibacterianos y antiinflamatorios. Algunos de estos datos han sido confirmados por estudios en humanos y en cultivos celulares. El sésamo puede tener algún efecto analgésico, según las fitoterapeutas de mayor prestigio. El sésamo contiene al menos siete compuestos que alivian el dolor y es una rica fuente de antioxidantes y otros agentes terapéuticos. Algunos autores creen que también tiene un discreto efecto parecido a los estrógenos. El aceite de sésamo es rico en grasas polinaturales. Cuando se utilizan con moderación este tipo de grasa puede ser beneficioso para el corazón y ayuda al organismo a eliminar el colesterol de nueva producción. Se utiliza en nutrición y digestivo. El aceite de sésamo ha tenido numerosas utilizaciones terapéuticas a lo largo de los siglos. Desde siempre ha sido un lasante depurado, incluso en la actualidad. También se ha utilizado para tratar la visión borrosa, el vértigo, el dolor de cabeza y como reforzante durante la recuperación de enfermedades graves o prolongadas. Cuando se toma en lugar de las grasas saturadas, puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol y prevenir la estereoclerosis. En los síntomas menopáusicos, debido a un efecto parecido a los de los estrógenos, el aceite de sésamo se recomienda a veces para aliviar la sequedad vaginal asociada a la menopausia. Durante la menopausia, las mujeres suelen experimentar este problema debido a una disminución de los niveles de hormonas femeninos, los estrógenos. La mucosa vaginal se vuelve más seca, delgada y menos elástica, lo que puede producir dolor e irritación durante el coito. Algunas mujeres utilizan compresas de algodón empapadas en aceite de sésamo para aumentar la lubricación y aliviar los síntomas asociados a la sequedad vaginal. El cáncer. Diversos trabajos de investigación sugieren que el aceite de sésamo tiene un efecto potencial contra el cáncer. En un estudio realizado con cultivos celulares, se observó que el aceite de sésamo bloqueaba el crecimiento del melanoma maligno en células humanas. Los investigadores han especulado sobre la posibilidad de que el aceite linolénico, un ácido graso esencial del aceite de sésamo, puede ser responsable de las propiedades anticacerígenas. Se ha sugerido que el aceite de sésamo puede inhibir el desarrollo del cáncer de colon en los seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!